El mundo asirio es un estado, un imperio con una pésima fama. Hay una tendencia a considerar a los asirios como un agente cruel, un agente terrible, y desde luego la iconografía, las imágenes de los palacios de los reyes asirios, con estas figuras de empalados, no parecen desmentir esta idea, como tampoco los textos terriblemente explícitos. Asir Nassir Pal II escribía así, sobre los seguidores de uno de sus enemigos derrotados, erigí un pilar a las puertas de su ciudad, de la ciudad vencida, y desoyé a todos los gentes que habían levantado contra mí. Cubrí el pilar con sus pieles, a otros los emparedé en su interior, a otros los empalé en estacas sobre el pilar, y a otros los dispuse empalados sobre estacas en torno al pilar, a otros muchos los desoyé, con sus pieles cubrí las murallas, y a los jefes y funcionarios reales que se habían revelado los desmembré. Ciertamente, con este comienzo, parece razonable pensar que efectivamente los asirios no fueran gente especialmente atractiva o amable. Pero nadie en el mundo antiguo lo era. Otro de los sonbenitos que se carga a los asirios es el de las deportaciones, como en esta imagen en la que vemos vencidos, deportados, con sus pocas pertenencias y sus animales de carga, abandonando su ciudad destruida para ser reasentados en otros lugares. Pero lo cierto es que las deportaciones en el mundo antiguo no las llevaron a cabo solo los asirios, también los egipcios, y junto a los castigos a súbditos sublevados o enemigos vencidos, tenían otros objetivos, repoblar a otras regiones, reclutar soldados. Es cierto, solamente en los anales del reino neoasirio se han contabilizado en 250 años más de 157 casos de deportaciones, que suman, según estos anales, más de 1.200.000 personas. La más masiva, por ejemplo, la llevó a cabo Senaquerib, quien trasladó a 280.000 babilonios a Siria para acabar con la resistencia de la ciudad. En la parte de abajo se aprecia la caja torácica ya abierta, después del proceso de desolvimiento. Es cierto que, por estas razones y por otras, se ha caracterizado al asirio como un estado poco atractivo. En primer lugar, ya en el siglo XIX se hablaba de la inferioridad del arte asirio, muy mal arte, obras goceras, obras mezquinas, serviles, un arte pesado y agarrotado, se decía de él. Se añadía a eso la supuestamente inherente brutalidad y crueldad del estado asirio. Y, finalmente, hay también una asiriofobia bíblica, dado que, efectivamente, sabemos que los reyes asirios, en su proceso de expansión territorial, en el que llegaron a conquistar toda la costa de lo que era Canaán y luego serían los reyes, los reinos de Judá y de Israel, deportaron sucesivamente, en época de Tiglat-Pileser, en época de Salmanasar, poblaciones enteras judías a la zona de la Gesira, en el norte de lo que ahora es Irak, o incluso al Elam y a la zona del Irán. Y es por ello que, como dice la Biblia, el libro segundo de los reyes, «En tiempos de pecar, rey de Israel vino Tiglat-Pileser y tomó la Galilea a cuyos habitantes deportó a Asiria». Lógicamente, es comprensible que los judíos tuvieran cierta manía en sus textos bíblicos a los asirios y profetizaran y destruirá Yahvé a Asur y hará de Nínive un campo de devastación, árido como el desierto. Como consecuencia, sobre todo en los académicos y sabios del siglo XIX, principios del XX, por ejemplo en España, pues había una verdadera asiriofobia, como este Calderán Casades, en 1906, dio una conferencia en la que realmente decía «Parece planear la maldición del dios de Abraham sobre los desechos de la sanguinaria asiria, cumpliéndose aún la condena que decretó el Altísimo en hora solemne y que durará por los siglos de los siglos». Frente a esta tesis o a esta manía anti-asiria, lo cierto es que unos tienen fama y otros cardan la lana. Veamos, por ejemplo, la paleta de Narmere, un documento egipcio fundacional, está fechado en torno al 3000 a.C., corresponde a la fase más antigua del Estado egipcio y, sin embargo, en su reverso, amplío el detalle, vemos como el faraón está presidiendo una ceremonia en la que los cadáveres decapitados de sus enemigos aparecen delante, tumbados en el suelo, su cabeza entre los pies y sobre la cabeza, es posible verlo aquí, sobre la cabeza los penes amputados de los jefes enemigos vencidos. Es decir, tampoco los egipcios, a pesar de esa cara amable que parece darnos su iconografía, eran más que otra cosa que eran producto de su tiempo. Por ponerles otro ejemplo, podría poner muchos, esta otra escena del templo funerario de Ramasés III, en Medinet-Jabu, vemos a un escriba egipcio contando esas extremidades, que son, de nuevo, penes cortados, resultados de la emasculación de los enemigos derrotados. Se suele decir, cuando se cita estos textos egipcios, como disculpando, que en realidad no se trata de crueldad gratuita, sino de contabilidad. El faraón ordenaba cortar las manos derechas de sus enemigos o sus penes para que los escribas pudieran calcular las bajas que habían sufrido. Bien, si argumentamos así para el caso de Egipto, podemos argumentar exactamente igual para el caso de Asiria. Esta misma escena la tenemos aquí, las cabezas decapitadas y amontonadas de los enemigos de Asurbanipal y, a la derecha, unos escribas con sus cálamos contabilizando el número de enemigos vencidos. Quiero decir con esto que Asiria no es esencialmente distinta a otros pueblos de la antigüedad en esa supuesta crueldad. Lo que es, es quizá más expresiva o más expresa a la hora de representarlo en su arte. Pero ya hemos visto que el caso de Egipto tampoco es suave, por así decirlo. Porque en realidad, toda esta supuesta crueldad o este ensañamiento deriva de la idea, en la mentalidad asiria, de que cualquier enfrentamiento con el rey de Asiria es un enfrentamiento con el dios Asur y con el dios Shamash. Rendí homenaje al poder de los grandes dioses y ensalcé para la posteridad las heroicas hazañas de Asur, tallando una estela con mi figura como rey. Los asirios publicitaron sus actos de crueldad de manera muy explícita, pero eso formaba parte de un contexto ideológico muy definido, que justificaba estas acciones crueles como un castigo a la deslealtad de los súbditos rebeldes. La sublevación contra un rey asirio, como contra un faraón egipcio, era un acto contra la misma naturaleza del orden del universo y, por tanto, debía ser castigada con la mayor dureza. El dominio universal era una prerrogativa de los reyes de Asur y la conquista de los territorios acabó siendo una suerte de cacería, hasta el punto de que a veces escenas de caza y escenas de guerra se superponen en el mismo plano iconográfico. En ambos casos, los animales salvajes, el toro, el león, o los rebeldes a la autoridad del rey, representan el caos del universo y ese caos ha de ser reducido al orden. No todas las figuras asirias son de guerra o de violencia, los lamasu, los toros alados, son genios protectores. Y a la izquierda, la figura de Gilgamesh, un antiquísimo rey sumerio, un antiquísimo rey de Uduk, es realmente el epítome, el resumen de la idea misma del caos reducido al orden por la civilización del rey. Un león aparece aquí como un gatito sometido en manos de la figura civilizadora del rey, del fundador de ciudades. El rey asirio, en último extremo, es un Gilgamesh, es un garante del orden del cosmos a través de la civilización. Quien se enfrente a ello, sea un león, sea un toro, sea un rebelde elamita, se expone al más severo de los castigos. Y este cuadro, no voy a entretenerme mucho en él, pero es muy expresivo. Una serie de reyes asirios, desde el Reino Antiguo, el Reino Medio y sobre todo el Reino Nuevo, que es el que nos interesa hoy, Asurbanipal es el último de los grandes reyes asirios, con las distintas justificaciones para la guerra que aparecen en los textos. ¿Y qué justificaciones dan esos textos? La columna 1, una orden del dios, de la divinidad, de Asur, castigar a los malvados, pero no en el sentido cristiano de la palabra, sino aquellos que se oponen a la voluntad del rey, que es la voluntad del dios, la respuesta a ataques, que se conciben como un ataque contra el orden civilizado, proteger a los aliados de Asiria, acabar con los usurpadores, las guerras civiles son un clásico en la historia de Asiria, la violación del juramento de lealtad, que es una variante de la anterior, aplastar rebeliones, mantener el orden y la paz, castigar a los pecadores, también que se enfrentan al orden natural de las cosas, el derecho a las represalias y, ocasionalmente, demostración de poder y gloria, búsqueda del dominio del mundo. Siempre en los textos asirios hay una justa causa, una casa justa para la guerra, para la conquista. Todas estas causas están sancionadas por el orden divino y forman un todo coherente con una cosmovisión, en la cual Asur, el dios, entrega al rey de Asiria el derecho a gobernar el mundo, a ser el rey del mundo, y éste tiene que ejecutar la voluntad divina. Por tanto, la guerra es, en último extremo, un acto religioso que solamente el rey puede emprender y una consecuencia de ello es que estos textos históricos, donde se justifica la guerra de una manera u otra, en realidad, aunque son informativos y nos hablan de las campañas, son, en último extremo, textos teológicos. A veces se repiten y a veces incluso se habla de campañas de historicidad dudosa, porque la clave no es tanto que la campaña fuera de dos meses o de dos años, sino que el rey va a vencer por designio divino y va a controlar al rebelde que se ha enfrentado a los dioses a través de él. Fíjense cómo en los últimos reyes de la historia de Asiria, que son los que nos van a ocupar hoy o los que nos ocupan hoy, Sargón, Senaquerí, Basaradón y su hijo Asurbanipal, prácticamente todos los motivos que están en la lista aparecen insertos. En el caso de Asurbanipal, solamente falta el once, la demostración de poder y gloria, que sí había manifestado su padre. Pero todos los demás, en último extremo, se reducen a una misma idea. Lo dice muy bien Asurbanipal en uno de sus textos. Huayte, uno de mis enemigos, había arrojado el yugo de mi soberanía que el dios Asur le había impuesto y, por tanto, se merecía cualquier cosa que le pasara. Bien, pues dicho todo esto, lo siguiente que tenemos que hablar es de las fases del estado asirio en el tiempo y en el espacio. He cogido un manual cualquiera y he visto cómo se refleja el mundo del Próximo Oriente en estos mapas. Esto es un verdadero lío y es absolutamente desconcertante y, además, es incierto. En un intento de insertar todos los estados que se han sucedido a lo largo de 2.000 años, pues se mezcla Sumer con Babilonia, con Aqab, con Asiria, con Mitrán y con Urartu, cuando, en realidad, muchos de estos estados no fueron nunca contemporáneos. Estos mapas son un verdadero lío y verdaderamente falsean la realidad en su intento de simplificar. Pero lo mismo ocurre con estos otros mapas que intentan mostrar una visión lineal de la evolución del mundo asirio. Un estado, el Reino Antiguo, un pequeño núcleo en el norte de Mesopotamia, en lo que ahora es Irak, entre el 1800 y el 1600, y una gradual expansión. La historia de Asiria no es así, es bastante más compleja. Vamos a intentar descifrarla muy rápidamente con este cuadro que espero que sea ilustrativo. El estado asirio tiene varias etapas y hiatos o interrupciones en los cuales el territorio asirio estuvo dominado por otras potencias, como en el caso de Mitanni, en torno al 1500 a.C. y se suele hablar, para simplificar, de tres periodos, el Reino Antiguo, el Reino Medio y el que nos interesa hoy, que es el de Asurbanipal, que es el Reino Neoasirio o el Imperio Nuevo Asirio entre el siglo IX y el 612 a.C. Para que podamos contextualizar esto en la historia más amplia de Mesopotamia, vemos que el mundo sumerio o el mundo acadio o la tercera dinastía de Ur son dinastías un millar de años o 1500 años más antigua que el mundo del estado asirio y más aún de la época de Asurbanipal. La historia de Mesopotamia es enormemente larga y durante casi mil años no existió un Reino Asirio digno de tal nombre. Por eso, aunque había habitantes en la zona del norte de Irak actual, donde luego surgiría el Reino Asirio, no lo he incluido aquí. Y en Anatolia, el Reino Itita, el Imperio Itita, es contemporáneo de aproximadamente el periodo de hegemonía mitania y, por tanto, de no existencia de un poderoso reino asirio y del Reino Medio. A donde quiero llegar es que la época de Asurbanipal, la época de Sargón, la época de Asardón, es una época muy tardía en la historia de Mesopotamia, contemporánea del mundo arcaico griego. Y si insertamos esto dentro del contexto histórico, sí, el reino antiguo asirio llegó a dominar una serie de colonias comerciales en Anatolia, allá por el 1700-1800 a.C. y en determinados momentos de la historia de Asiria, en el Reino Medio, hubo cierto control asirio sobre la Babilonia de los Casitas. Pero insisto en que no es hasta el final cuando el mundo asirio llega a controlar militar y políticamente el mundo de Babilonia en el cuadro de la derecha, esa parte amarilla que responde a la expansión territorial de Asiria. Y por el otro extremo del próximo oriente, esto es lo que vamos a, lo que estamos estudiando, tenemos el mundo egipcio y de nuevo vemos como el reino de Asurbanipal y los reyes asirios de los grandes relieves y de los grandes palacios corresponde a una fase muy tardía de la historia de Egipto. Fíjense que el reino nuevo, la época de Hatshepsut, de Kenatón, de Ramsés II, del que hablaron en otro día, corresponde con fases muy antiguas de la historia del reino asirio. El imperio asirio, el de Asaradón y el de Asurbanipal, que entra en conflicto con Egipto, entra en conflicto con un Egipto ya retardatario, un Egipto en decadencia, el Egipto de una dinastía, la XXV, que es de faraones etíopes, de faraones nubios, mejor que etíopes, nubios, negros, Taharca, Pille, y por tanto, el Egipto con que se enfrenta Surbanipal no tiene nada que ver con el Egipto de Ramsés II. Lo que ustedes vieron el otro día es el cruce entre el imperio nuevo de Ramsés II y el imperitita de ahí arriba. Lo que estamos nosotros viendo es mucho más tardío en el tiempo, ya en la Edad del Hierro, en el siglo I, perdón, en el primer milenio antes de Cristo. ¿Hubo una Asiria mucho más antigua? Sí, y una Asiria muy distinta. En el Reino Antiguo, que hemos visto, Asiria es un estado relativamente pacífico que comercia con Anatolia a través de un emporio comercial asirio, Canesh, Kultepe, actual, en mitad de Anatolia, un comercio de tejidos, un comercio de lanas, no hay un control militar. Es una Asiria distinta de la que vamos a ver hoy. Muy distinta de la Surbanipal. Y en el Reino Medio, en la época de Ramses II, o en la época de los hititas, de Hattusilis III, pues aquí lo tienen. Hatti es una potencia de segundo orden, hasta el punto de que en un momento dado el rey hitita, perdón, el rey asirio, Adnad-Nirari I, le envía una carta al rey hitita, a Mursil III, más o menos en 1260, más o menos en época de Ramses II, para que se hagan una idea. Y esto es lo que le contesta el rey hitita, poniéndole al rey asirio en su sitio. Así que, ¿te has convertido en gran rey? ¿Me escribes diciendo que eres un gran rey? Pero, ¿por qué me hablas de hermandad? ¿Por qué razón yo te llamaría hermano? Los que no están en términos familiares entre sí, ¿se llaman hermanos? ¿Por qué tendría entonces yo que llamarte hermano? ¿Acaso hemos nacido de la misma madre? Si mi abuelo y mi padre no llamaron hermano al rey de Asiria, tú no deberías seguir escribiéndome sobre venir, ni de gran rey, me desagrada. Es decir, el desprecio que el gran rey hitita o el faraón egipcio puede manifestar sobre un rey menor es evidente. Esto no va a pasar con el imperio asirio del que nos interesamos hoy, el del siglo IX, del siglo VII a.C., que llega efectivamente en época de San Manasar III a conquistar buena parte de lo que había sido un imperio hitita ya desaparecido, un imperio mitáneo ya desaparecido y toda una serie de principados en lo que ahora es Siria que anteriormente habían sido poderosos, Ugarit, etc., en época de Ramsés y que ahora ya no lo eran. Sobre este imperio oeste reino de Salmanasar, en época de Asurbanipal, el territorio crecería mucho más hasta incluir buena parte del Valle del Nilo, de Egipto, incluso parte de lo que es el Elam, es decir, la zona oriental de Mesopotamia, entrando ya en lo que ahora es territorio de Irán. El problema es que este enorme imperio muy distinto a lo que había sido el débil reino asirio del Reino Medio o los comerciantes del Reino Antiguo, tiene una gran debilidad estratégica, porque al contrario que Egipto, que tiene todas sus fronteras defendidas por desierto o por el mar, Asiria está en medio de todos los grandes estados y todas las tribus agresivas del Próximo Oriente. Por el sur, los árabes nómadas, por el este, los selamitas y los medos, por el norte, el reino de Urartu, por Anatolia, los cimerios, por el sur, los egipcios, que siempre incordian. Y eso hace que el estado asirio del Reino Nuevo se vea abocado a una carrera en la que si se para, cae. Es como andar en bicicleta y pararse. No le queda más remedio que seguir conquistando y eso, a la larga, será su perdición. Bien, este es el contexto. Lo fundamental que hay que entender es que un rey asirio tiene una sede de su poder y esa sede es su capital. Pero la construcción de un palacio o de un complejo palaciego es mucho más que un edificio de residencia, es una parte de ejercitar la función de la realeza. El palacio que tenemos aquí de Asurbanipal en Nínive es uno más de una serie de complejos palaciales que aunaban defensa, ostentación y prestigio, edificación de arsenales para la fabricación de armas, el factor religioso con templos, archivos, administración, y almacenes. Por eso, cada uno de los grandes reyes asirios erigió enormes palacios. Asur fue la capital tradicional de Asiria en época del Reino Antiguo. En esta época ya es una capital religiosa y ceremonial donde se entierran los reyes pero ya no es un centro político. Pero Asur Nasirpal construye su palacio en Kalaj, el moderno Nimrud, Salmanasar en Ingul en Lil, el moderno Balawat, Sargón en Dulce Ruhim o Shabbat, y Senaquerib, su hijo Asaradón y su nieto Surbanipal se trasladan a Nínive, la actual Mosul. De manera que a lo largo de unos 200 años las capitales se trasladan desde Asur hasta Kalaj, Nimrud, Dusharroquim y finalmente Nínive, todos en el núcleo del estado y del territorio asirio, en lo que ahora es el norte de Irak. Son complejos enormes, fíjense que la escala es de un kilómetro, hay complejos que miden 700, 800 hectáreas y que cuentan con toda una serie de edificios. Por ejemplo, en la capital, por poner el caso de Asurbanipal, la capital de Asurbanipal en Nínive, llamada en los textos la Casa del Gobierno, Vitriduti, tiene una gran vía real, una vía profesional para las ceremonias, una zona de cuarteles, una zona de talleres, una zona muy amplia donde hay mercados, tiendas y viviendas, una zona también de mercado y de negocios y una ciudadela, que es la que hemos visto en pequeño, que ampliamos ahora, donde están los palacios reales propiamente dichos. Al sur, el palacio de Senaquerib, del abuelo, en el centro una serie de templos, significativamente el templo de Nabu, una divinidad de la sabiduría, Ishtar, una diosa de la guerra y en el norte el palacio construido por Asurbanipal. Un palacio que es muy distinto de la imagen que solemos tener, una reconstrucción moderna es esta, unos bloques cerrados con patios de luz y una planta en la que vemos es el palacio peor conocido del mundo asirio, es una pena, está peor excavado que otros, pero esa es la sala del trono. a la que cualquier embajador o cualquier visitante no llegaba directamente, tenía que hacer el siguiente recorrido. Entrando por aquí, una serie de pasillos, patios, que le hacían recorrer un gran espacio caminando, viendo la grandeza del estado egipcio, perdón, asirio, hasta llegar a la sala del trono. Son esta sala y esta otra y estas otras las que están decoradas con estos relieves que todos conocen con escenas de cacería en verde o con escenas de guerra, asedio en rojo que estaban diseñados como un programa teológico diseñado para exaltar el poder del dios, el poder del rey y humillar a sus enemigos incluyendo a los embajadores que entraran por esa puerta. El aspecto un poco romántico de esta reconstrucción del excavador de Niri Belayar en el siglo XIX podría ser esto con estos dos grandes toros alados que son protectores, defensores de la entrada del palacio y fíjense la diferencia entre la reconstrucción arqueológica moderna de un palacio asirio y la reconstrucción romántica de época de Calderway de Belayar allá por mediados del siglo XIX que es la que se ha quedado tan fija en la mentalidad del hombre culto occidental que cuando Oliver Stone hace unos años hizo la película de Alejandro Magno reconstruyó una Babilonia tomada de estos cuadros del siglo XIX de los arqueólogos y de los pintores orientalistas antes que de la evidencia arqueológica porque como él decía nadie se creería que un palacio babilónico o un palacio asirio tuviera este aspecto tan modesto sobre todo desde el exterior. De ahí estas reconstrucciones románticas y la perpetuación de las mismas en el cine de Hollywood actual. Muchos de ustedes creerán que lugares como Nínive están en mitad del desierto. Bueno, tengo que darles una mala noticia es que no, Nínive es Mosul la Mosul actual está el palacio está en buena parte ocupado por la ciudad moderna. Ven ustedes la ciudadela donde pone Mosul la zona en reserva arqueológica está sin excavar sin edificar pero al sur del arroyo hay todo un barrio moderno y lo triste de esto y tengo que decirlo hoy aquí es mi obligación también esta es la ciudadela abajo a la izquierda con esa cubierta está el palacio de Salman Asar arriba las ruinas de las excavaciones del palacio de Asurba en Nepal debo decir que Mosul ha sido terriblemente afectado por la guerra en Irak de los últimos años y en particular por la última defensa del ISIS o del Daesh como quieran ustedes llamarlo para que se hagan una idea voy a ampliar ese recuadro de la entrada al puente que está justo enfrente de la ciudadela de la antigua Nínive esta era la vista aérea con sus mezquitas y el arranque del puente en 2012 y este es el estado actual esto es la guerra la guerra que también llevaban a cabo los reyes asidios bien podrán decir bueno a lo mejor se ha salvado el yacimiento pues debo decirles que no este era el estado en época de de Saddam Hussein de la reconstrucción más o menos acertada o no de la muralla de Nínive pero que daba una buena idea de lo que era la puerta de Nergal y esto es lo que el ISIS hizo con ella en 2015 al tiempo este es de un vídeo del ISIS ahí tienen el logotipo a la derecha abajo la 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 y la nota de prensa la demolición de la arqueología idólatra en la ciudad de Mosul bien esto afecta a la parte restaurada podríamos decir los daños no son tan graves pero aquí tienen una foto del 2016 del 2 de mayo del palacio de Salmanasar habían desmontado la techumbre que protegía la zona noble del palacio y a la derecha lo que han dejado ocho días después en una fotografía de satélite el arrasamiento completo del antiguo palacio de Salmanasar poco se ha podido salvar del desastre tenía que decirlo y tenía que hacerlo sea como fuere es en esta ciudad en Nínive y en ese palacio donde Asurbanipal nació como hijo de Asardón y nieto de Sennacherib y subió al trono dentro de un contexto de guerras civiles que son endémicas en la realeza asiria el hijo de Sennacherib Asaradón subió al trono tras el asesinato de Sennacherib por parte de sus dos hermanos a los que luego él ejecutó y Asurbanipal creció en Nínive en el Vir Reduti en la casa de la sucesión tenía cinco cuatro hermanos y una hermana no era el príncipe heredero en principio no era el sucesor original pero el hijo mayor murió y finalmente subió al trono por decisión de su padre a la muerte de Asaradón habiendo recibido una sólida formación militar e intelectual como enseguida veremos y heredó un reino enorme que es el que aquí se marca que es marca la máxima expansión del reino asirio y sin embargo desde el principio tuvo que librar una serie sucesiva de campañas incluso contra sus propios hermanos Asaradón había dividido el reino no dividido el reino era unitario en manos de Asurbanipal pero Babilonia que era un viejísimo estado más antiguo que la propia Asiria al sur fue entregado como reino vasallo a Shamashum Ukin que era el hermano de Asurbanipal aquí tenemos a los dos a la derecha Asurbanipal a la izquierda a su hermano y durante bastantes años después de la subida al trono en el 628 de Asurbanipal Shamashum Ukin se portó bien pero llegó un momento en que celoso del poder de su hermano y de ser un mero vasallo comenzó una gran conspiración en el año 652 aliándose con todos los enemigos tradicionales de Asiria los propios babilonios siempre buscaban siempre su independencia perdida los medos de Irán los árabes y los pueblos del país del mar del sur los amurritas de Siria y Babilonia fue siempre una espina clavada en el costado de Asurbanipal y de los reyes anteriores y de los reyes posteriores hasta el punto que Asurbanipal una de sus más importantes campañas militares fue contra su propio hermano que acabó con un asedio de dos años de la ciudad de Babilonia que fue una úlcera en el corazón del imperio costando unos recursos terribles la muerte en el incendio del palacio de Shema Shumkin y la sustitución de su hermano por un gobernador sometiendo Babilonia a un régimen mucho más duro lo que a la larga en pocos años en tres décadas llevaría a la destrucción del imperio asirio como veremos en unos minutos junto con las campañas en Babilonia cuyos resultados vemos aquí les he muestrado antes un detalle con la cabeza de la pila de cabezas de los enemigos asirios muchos de ellos del rey y la contabilidad de las armas capturadas a la derecha no se ve aquí en la imagen está el carro del rey del rey Asurbanipal supervisando la entrega de botín y de prisioneros junto con las campañas de Babilonia otras de las campañas más importantes de Asurbanipal fueron con Egipto en realidad Egipto aparece aquí como una parte del imperio en realidad era más bien un estado vasallo donde gobernaban desde hacía tiempo estos reyes estos faraones chusitas de la 25 dinastía Pille Tajarca que eran negros del Sudán que habían conquistado Egipto que primero se declararon vasallos del rey asirio pero que luego empezaron a apoyar sublevaciones de los pueblos fenicios de Israel del reino de Judá de las ciudades fenicias de Biblos de Tiro de Sidón en lo que ahora es el Líbano hasta que Asurbanipal heredó este problema de su padre a la muerte de Asaradón y decidió tomar cartas en el asunto como dice la Biblia hablando de los judíos y del reino de Israel te apoyaste en Egipto una caña rota que clava y traspasa la mano del que se apoya en ella eso es el faraón para los que confían en él efectivamente Egipto pese a sus ínfulas de gran potencia ya no lo era y Asurbanipal atacó Memphis atacó la capital de Egipto en el delta la saqueó y aquí vemos como uno de los sus zapadores están demoliendo las murallas de la ciudad mientras que los enemigos descienden la rampa desde la puerta y fíjense en este detalle los rostros de estos egipcios no son rostros semitas son rostros negroides porque corresponden a las tropas nubias del rey Tajarca que era el faraón en ese momento de Egipto fíjense el detalle del guerrero asirio que lleva la cabeza del comandante nubio de la guarnición y del zapador asirio que está demoliendo las murallas para que no puedan volverse a sublevar contra el rey lo cierto es que después de esto Egipto dio más problemas los asirios llegaron incluso a conquistar Tebas mucho más al sur hasta que una nueva dinastía la dinastía 26 la dinastía de Epsamético tomó el poder en Egipto y se convirtió en un reino independiente el reino saíta o el estado egipcio saíta de la 26 dinastía pero vasallo en todo menos en nombre del rey asirio pero contabilizar Egipto como una parte territorialmente hablando del reino asirio es quizá exagerado pero sin duda el enemigo más persistente de Asiria en época de Asurbanipal fue el Elam la frontera montañosa con los zagros y con lo que ahora es el Irán mientras que Egipto pudo ser controlado con el reinado epsamético los judíos y los fenicios fueron sometidos en Elam hubo una serie de campañas muy duras que me dan la oportunidad de enseñarles algo sobre la forma en que los asirios representaban estas escenas que hemos visto que son históricas y teológicas este es un friso narrativo de casi 6 metros de largo que representan la batalla del río Ulay entre Asurbanipal y los elamitas los reyes o el rey del reino del Elam y el panel está lleno de cientos y cientos de figuras que tienen una perspectiva espacial de izquierda a derecha la batalla se desarrolla de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda y también una perspectiva espacial de arriba a abajo es decir los distintos registros marcan distintas zonas de los acontecimientos y del campo de batalla lo curioso es que en este panel que habla de una batalla y de una campaña concreta en la parte de arriba en esa esquina que ven en el registro superior que está muy fragmentario hay una escena de otra campaña que no tiene nada que ver que es la campaña contra Babilonia ¿por qué hace esto el artesano el artista bajo las órdenes del rey asirio? porque en realidad la realidad del dominio del rey sobre el mundo supera los límites del espacio y del tiempo y por tanto la realeza ejerce su poder de manera universal y por eso el que la campaña en un momento dado sea contra el Elam o sea contra Babilonia se pueden yuxtaponer y juntar sin que el contenido básico sufra eso desde la perspectiva nuestra no tiene mucho sentido pero lo que me interesa ahora es enseñarles cómo narra en este aparente batiburrillo de figuras cómo narra el artista la escena empezamos en mitad donde está el número uno y luego avanzamos hacia la derecha dos, tres y cuatro y luego vamos retrocediendo por la parte de abajo cinco, seis y siete y verán cómo hay una secuencia coherente lo primero es lo que está marcado en rojo la derrota del rey de Elam el rey Teumán con sus tropas en desorden caídas atravesadas por las flechas y los soldados asirios en la parte inferior empujando y venciendo a sus enemigos bien, ya está la batalla ganada y el rey de Elam Teumán y su hijo Tamaritu huyen huyen al galope en su carro pero el carro vuelca y se les ve ahí caídos en la parte inferior en su huida desesperada seguimos avanzando hacia la derecha Tamaritu que lleva un arco huye extiende el brazo hacia sus perseguidores y lleva del brazo a su padre herido por una flecha su padre Teumán finalmente los fugitivos son acorralados por los soldados asirios el hijo se defiende con el arco mientras que el rey herido Teumán con la flecha todavía clavada en la pierna o en el abdomen parece solicitar clemencia no hay clemencia para el enemigo del rey y aquí vemos como está siendo golpeado en la cabeza y ejecutado y luego decapitado los dos vemos a un egipcio decapitando para llevar la prueba de la victoria al rey a su urbanipal que está en Nínive no ha participado directamente en la batalla a la derecha y abajo vemos unos soldados asirios que recogen las armas del príncipe y del rey muertos y ahora el sentido se invierte ahora en el registro de abajo las figuras empiezan a avanzar en dirección hacia la izquierda y vemos que dos soldados cada uno regresan con la cabeza de Teumán a la izquierda y de Tamaritu a la derecha hacia el campamento asirio volvemos al comienzo de la escena donde llevan las cabezas a una tienda de campaña que está a la izquierda donde hay un montón de cabezas amontonadas y al otro lado de la tienda hay una serie de lamitas exiliados que identifican la cabeza del rey muerto como consecuencia de lo cual los mensajeros llevan la cabeza al rey en Nínive donde acabará ya lo veremos en el jardín real y aquí vemos un mensajero un oficial del ejército que lleva la cabeza de Teumán a enseñársela al rey para demostrarle la victoria mientras tanto la victoria tiene otras ramas uno de los familiares de Teumán con suegro Urtac suplica en la derrota a un soldado asirio que le de huelle bien podemos creerlo o podemos no creerlo el texto lo explica así y otro de los oficiales elamitas Kittuni está a punto de ser decapitado ven a la izquierda el asirio que le sujeta por la cabeza le va a decapitar y lo que me interesa es que vean como en señal de culpa y reconocimiento de la derrota el elamita está rompiendo con una espada su propio arco es esta escena de aquí quizás no se vea bien aunque creo que las fotos son espléndidas pero tienen el arco y está cortando estos son iconos les decía antes que es irrelevante que sea elam o que sea Babilonia o que sea Egipto en otros relieves de otras campañas aparece exactamente la misma escena esta es igual se ve quizás mejor el arco y como el vencido rompe su arco al tiempo que reconoce su derrota y su culpa y por tanto acepta la muerte que le va a venir hombre he dicho antes que los asirios no eran tan crueles como se ha dicho al menos no en comparación con otros pueblos bueno quizás he sido un poco blando con ellos porque los asirios podían ir más allá aquí tenemos esa escena que les decía que no pertenece a esta campaña sino a la asedio de Babilonia y que sin embargo está en el mismo panel ¿se acuerdan? les he dicho hace un minuto que estaba arriba a la izquierda aquí tenemos a unas personas que están arrodilladas van a ser dicen los textos desollados vivos pero antes los asirios les obligan sobre unos molinos esto es lo que son unos molinos de piedra con sus manos de moler a triturar y reducir a polvo los huesos de sus padres es decir están aniquilando sus ancestros y están aniquilando su descendencia esto es profundamente simbólico no es crueldad gratuita el que se enfrenta al rey queda aniquilado él sus ancestros y sus descendientes se borra su existencia pero era exactamente lo mismo que hacía el faraón Narmer con los enemigos que había decapitado y cuyos penes había cortado simbolizando con ello su incapacidad de generar descendencia la línea de sangre que es decisiva en cualquier mente antigua bien pues aquí tenemos el febur y el húmero del padre de este pobre hombre está siendo triturado por él mismo antes de ser desollado vivo y la consecuencia final esto es de otro panel distinto al que acabamos de ver pero el resultado final de todo esto es que el legítimo rey de Lam un manigash es presentado a sus súbitos salamitas porque la guerra había comenzado porque Teumán había usurpado el trono este un manigash que era aliado de Asiria y que era el verdadero rey el legítimo rey tuvo que huir a Asiria pidió la ayuda del rey y el asurbanipal le ayuda derrota a Teumán y repone a un manigash en el trono lógicamente es un vasallo fiel en el futuro y aquí le tenemos de la manita de un asirio claramente es Asiria la que le pone en el trono más expreso no puede ser y los selamitas se arrodillan ante el rey títere que va a ser un rey títere de Asiria y dentro de este repaso de algunas de las campañas que son muy significativas de Asurbanipal vamos a ver una última campaña que es no la liberada contra una antigua gran potencia como Egipto o una potencia creciente o naciente como el Elam o a su propio hermano en Babilonia sino en las fronteras del desierto aquí los asirios luchan contra un enemigo nómada totalmente distinto no tienen ejércitos regulares y aquí vemos con una precisión etnográfica tremenda como los asirios que están a la derecha persiguen a estos nómadas que van montados en dromedarios fíjense como van los dos en el dromedario uno de ellos vuelve para disparar otro herido está a punto de caer y en el mismo friso ya ha caído el que estaba cayendo es como un cómic ha caído el otro grupo el otro dromedario sigue al galope huyendo de los asirios que vienen por detrás hasta que finalmente ellos también son vencidos caen están en el momento de caer aquí el artista se permite una libertad sobre todo en el tratamiento de los animales es maravillosa la eficacia la capacidad de observación de un arte que a mí me parece de un arte de primerísimo nivel el resultado de esta campaña contra estas nómadas no es la destrucción de una ciudad sino es la quema de las chozas de las pobres tiendas de campaña de los beduinos de estos árabes aquí tienen los esqueletos en llamas de las tiendas ardiendo los cadáveres al pie y en la parte de arriba uno de ellos colgado boca abajo de su propia tienda de campaña para ser desollado vivo mientras estos otros están siendo ejecutados o esclavizados es lo que ocurre a quien se enfrenta con el rey de Asur en época de Asur Banipal no todo fueron sublevaciones o campañas hemos visto contra Egipto contra la propia Babilonia contra el Elam contra los árabes pero hay regiones que ya estaban dominadas desde reyes anteriores Urartu etcétera que fueron relativamente pacíficas judea y me voy a entretener solamente en el caso de Chipre que es un caso muy interesante porque Chipre forma parte de la esfera política asiria aunque no está ocupada militarmente en Kition en una ciudad del sur de Chipre se encontró esta estela de Sargón II ya en el siglo VIII antes de Cristo lo que demuestra el predominio asirio en la región y Chipre es un recurso estratégico clave porque Chipre es Kipros es la isla del cobre y todas las armas todos los utensilios de bronce necesitan como materia prima básica el cobre y el estaño el estaño en parte viene de Anatolia el cobre viene de Chipre por tanto es un territorio vasallo por completo de los reyes asirios en esta inscripción un poco más tardía de la estela de Sargón es una inscripción del padre de Asurbanipal Asaradón dice que ha reunido a los reyes de una serie de sitios de Judea el reino de Gaza el rey de Biblos Fenicio y luego cita el rey Aquestor de Idilayon Filágoras de Hithroy Kisu de Saramis Etuandros de Paphos Eresu de Solos Damasos de Curios Azmetos de Tamasos y Dioniso de Quarjadas todos estos son los reyes de las distintas capitales en que estaba dividido Chipre en este momento y varios de ellos tienen nombres griegos porque efectivamente Chipre en este momento tiene una fuerte población de origen griego y estamos en el siglo VII antes de Cristo estamos en pleno arcaísmo griego estamos en la época de Safo estamos en la época de Arquílogo de Paros estamos en la época de Tirteo es decir de un mundo griego ya reconociblemente precursor del mundo griego clásico y sin embargo Chipre con esta población griega es vasallo del rey de Hati incluso como se ve en esta figura de Terracota de un santuario chipriota los nobles chipriotas visten a la Asiria y se dejan barba a la moda Asiria como es obvio en esta imagen de época de Asurbanipal bien hemos visto cómo son los Asirios cuál es su concepción del universo que les da derecho a gobernar quién era Asurbanipal cuando vive cómo era su palacio y su centro de poder cómo desde ese palacio ejerció su conquista de un imperio cómo representa cuál es la imagen del poder en los palacios asirios en los centros de poder los estudios recientes demuestran que las paredes tienen una disposición de los temas muy cuidadosa según los salones y según las estancias de escenas de campañas militares y de represión a otras más íntimas pasando por otras de motivos estrictamente religiosos con el árbol de la vida las escenas más crueles las más duras están situadas donde pudieran amilanar a los visitantes y a los embajadores extranjeros la ostentación de crueldad era una expresión de realpolitik debía servir para demostrar la inutilidad de la resistencia frente al rey de Asur y por tanto para ahorrar sangre a Siria y enemiga en campañas venideras ¿cuáles son los elementos críticos de la imaginería? en primer lugar la imagen del rey en un carro la importancia del carro hablaremos de ella en unos minutos un carro que puede ser ceremonial como en este caso con un parasol presenciando la entrega de cautivos babilonios o un carro de guerra o un carro de caza da lo mismo si de abajo de ese carro en lugar de un león estuviera una helavita el concepto iconográfico sería el mismo victoria y poder del rey sobre las fuerzas caóticas de la naturaleza salvaje de los nómadas árabes de los díscolos helamitas o del toro o del león en segundo lugar las escenas de caza pero de nuevo el león los felinos son la imagen por excelencia de la fuerza de la violencia que si es dominada por el rey significa que el rey es poderosísimo pero al tiempo es de la imagen de la violencia o de la fuerza desatada y no civilizada es el caos que el rey lleva al orden aquí vemos con una visión etnográfica maravillosa como el sirviente que está protegido en una jaula levanta la jaula para que salga el felino que va a ser cazado por el rey de una manera muy estereotipada pero lo que interesa aquí es demostrar una idea más que una escena de caza real no podemos entretenernos en los detalles que son absolutamente maravillosos y espero que estén disfrutando de las imágenes como yo lo hago pero aquí se ve muy bien el rey rígido y herático somete a la naturaleza desatada en la figura de este león a la que agarra casi como si fuera un gatito un eunuco un miembro de la corte castrado lo cual garantiza que no va a dar problemas en el futuro generando sucesores es uno de sus siervos más fieles lo veremos también enseguida la maravilla con que los artistas asirios captan la naturaleza es apabullante no pueden permitirse alegrías con la figura del rey es rígido y herático es la imagen del poder en cambio si se pueden permitir una observación terriblemente aguda de lo que ocurre cuando se daña la espina dorsal o los pulmones de una fiera como en el famoso relieve de la leona herida dañada la espina dorsal o este otro león que vomita sangre herido en los pulmones esta es la imagen que la pintura orientalista del siglo XIX es la época de Alma Tadema en Inglaterra de Jerome en Francia bueno pues Arthur Brickman convierte esta cacería que es casi teológica en un espectáculo de gladiadores en la imagen del siglo XIX de este tipo de cacerías no tiene nada que ver con esta imagen porque finalmente el rey ante los cuerpos de los leones muertos Liba realiza una ofrenda a los dioses a Asur y a Istar junto con las escenas de guerra que hemos visto las escenas del rey en su carro o las escenas de caza que son parte de un complejo ideograma teológico hay otras escenas que plantean algunos problemas mayores la principal es esta escena que es la primera representación que se conoce del banquete reclinado el rey Asurbanipal está reclinado sobre un lecho delante de una mesa auxiliar contiene viandas delante de él sentada está una de sus reinas y una serie de eunucos y de siervos con espantamoscas le dan aire en medio de un jardín amenizado por música a la izquierda pero sus armas su arco está situado a la derecha la biblia recoge ya en esta época del siglo VIII la aparición del banquete reclinado y se arrellanan en sus lechos y comen corderos del rebaño y becerros sacados del establo los que vocean al son del arpa inventándose como David instrumentos musicales que beben el vino en copas parece que el profeta ha visto una escena de este tipo el banquete reclinado entre las aristocracias y las relezas se está extendiendo por todo el próximo oriente fíjense en la imagen de la lira y la del arco del rey sobre una mesa nunca se olvida el toque militar pero lo que me interesa ahora es lo que les decía hace un momento Chipre está bajo control asirio pero hay muchos griegos en Salamina por ejemplo viviendo y muy poco después en torno al 600 aparece en Corinto el primer motivo es decir 20 años después de la muerte de Asurbanipal el motivo del banquete reclinado en estas escenas de la crátera de Euritos con el lecho o esta otra escena también contemporánea donde fíjense en la parte de arriba en la pared está la lira el instrumento musical y el casco no sé si lo verán porque ha decidido amotinarse el puntero pero ahí hay un casco de tipo calcídico de tipo jonio y una lira un instrumento musical son elementos que han llevado a Denzer en su tesis doctoral a considerar que hay una fuerte influencia próximo oriental y en particular a Siria quizá a través del contexto chipriota en la aparición del motivo del simposio del banquete reclinado en el mundo griego cierto es que en el mundo griego el banquete reclinado tiene una serie de connotaciones totalmente distintas de las del caso de Asurbanipal porque y volviendo a Asurbanipal hay un pequeño detalle que no les he mencionado hasta ahora fíjense en esa cosa que hay ahí colgada de un árbol que les amplío y le doy la vuelta es la cabeza decapitada colgada de Teumán se acuerdan el que el mensajero llevaba desde el campo de batalla en Tiltuba en el río Ulay acaba aquí decorando el jardín donde el rey descansa las armas del rey la cabeza del enemigo vencido el concepto de poder late incluso en estas escenas de supuesta intimidad y finalmente junto con las escenas de guerra las de caza las del rey un hermano pobre en los libros de arte sobre el arte asirio son la enorme cantidad de esculturas y relieves alusivas a temas religiosos temas de divinidad entre los cuales quizá uno de los más significativos es precisamente este la escena del árbol de la vida un viejísimo motivo mesopotámico con una figura divina alada quizá el dios Ashur coronándolo y la figura del rey duplicado delante del árbol de la vida quizá echando agua en un rito de aspersión y dos genios alados apotropaicos protectores enmarcando la escena que al replicar la figura del rey ha sido considerado por algunos investigadores como una alusión a la eternidad de la dinastía a la perduración de padre a hijo y de hijo a nieto en el reino nuevo asirio desde Asirpal segundo bueno desde Tiglath y Leser tercero hasta Asurbanipal hay una inhabitual descendencia de padre a hijo en el caso de los reyes lo que favorece la estabilidad de la dinastía y por tanto la potencia del estado estos elementos rituales religiosos los genios protectores la caza el rey en su jardín el rey en su carro el rey victorioso en la guerra forman ese todo completo que forma un verdadero programa iconográfico en los palacios donde no faltan por otra parte escenas maravillosas como esta de la época de Senacarib del padre perdón del abuelo de Asurbanipal en el que luego está un dibujo para que se ve mejor se ve como se traslada desde la cantera hasta el río Tigris a una barcaza para echar llevado al palacio uno de estos enormes toros alados estos Lamassu otros genios protectores que enmarcaban en una acuarela preciosa de la época de la excavación por la yard del palacio de Nínive que enmarcaban las puertas protegiendo al interior del palacio del caos exterior un producto secundario pero interesante de esta concepción del arte como expresión de las características del poder real y de su dependencia del poder teológico es la reutilización de algunos relieves fíjense en esta pieza de aquí que tiene una reutilización clarísima toda la parte izquierda tiene una marisma que es una marisma de Babilonia es de un relieve de época de Senaquerib del abuelo de Asurbanipal con el río arriba con unos pescados o unos peces y se ha cortado se ha raspado toda la superficie derecha del relieve en la parte de arriba se ha vuelto a tallar para darle una cierta continuidad la imagen de un río pero con un estilo distinto algo más vasto para enlazar con la parte del relieve más antiguo y en la parte de abajo se ha colocado la imagen de un Babilonio huyendo a caballo mientras un rey asirio le persigue ¿es esto una chapuza? no lo es es una esta persecución de un Babilonio reutilizando un viejo relieve es una muestra de que por la razón que sea el rey que ha encargado este relieve no tiene los recursos son los medios para hacerlo de nuevo y ha reutilizado ejerciendo su función real un relieve antiguo enlazando por tanto con la gloria de sus padres por eso se ha pensado que aunque el relieve original es de Senaquerib este añadido no es de Asurbanipal que al fin y al cabo no hubiera tenido necesidad tenía recursos de sobra para hacer un relieve nuevo sino quizá del hijo de Asurbanipal que reina en el momento del colapso del Imperio Asirio porque ya les adelanto que el Imperio Asirio colapsa en muy pocos años a la muerte de Asurbanipal en el momento de su mayor gloría este relieve es muy interesante por esto y no debe confundirse con esto que sí que es una chapuza in situ en la que fíjense como es el mismo relieve que tiene unos pares de piernas en la parte de abajo y luego se ha retallado de otra manera es posible que originalmente hubiera un relieve completo cambiara el nivel del suelo porque los pasillos de los palacios a veces se reconstruyen y se terraplenan con nuevos pavimentos y se tapara la parte inferior evidentemente esto sí que es un discutible error de ardista otra cuestión de la que quería hablar es de los instrumentos del poder hemos hablado del rey de sus campañas de su imagen de poder pero cuáles son los instrumentos que utiliza son muchos voy a resumir algunos muy rápidamente en primer lugar el ejército que es la base del poder de la realeza asiria y que está representado en todos estos relieves y en muchos textos esto sería largo de explicar pero lo que intenta representar es en la parte derecha los conceptos en la parte izquierda las imágenes en los relieves en la parte más alta el grado de fiabilidad menor y en la parte más baja el grado de fiabilidad mayor quiere decir que en los relieves de batallas las armas los arreos de caballo los carros las tiendas de campaña los dromedarios son extremadamente fiables son representaciones de la realidad los artistas han visto y se pueden reconstruir los bocados de caballo perfectamente las tácticas militares el aspecto de las fortalezas pues hombre son menos realistas están un poco más estereotipadas pero también son bastante fiables pero a medida que subimos en la pirámide la estrategia de las operaciones no se puede deducir de los relieves y desde luego los resultados que por definición son la victoria del rey pueden ser absolutamente ficticios porque hubo derrotas de los reyes asirios que lógicamente no aparecen reflejadas en los textos que acompañan a estos relieves o en los anales de los reyes pasa lo mismo la precisión etnográfica con que se habla de Judá de Israel de Biblos de los reinos es bastante grande pero la idea de la victoria ineluctable pues no está tan clara y finalmente la guerra como reducción al orden divino de las cosas de la realidad terrestre pues no puede ser utilizada como una fuente fiable de carácter histórico por tanto a veces hay que tomar las narraciones de campaña con bastante precaución dicho esto por tanto las imágenes de los soldados y del ejército asirio en los relieves desde época de Asur-Nasirpal II a comienzos del Reino Nuevo del siglo IX hasta época de Asur-Banipal son espléndidas son maravillosas y para un especialista en armas bueno pues yo podría echar aquí una hora de hecho lo hago en clase explicando solamente uno de estos relieves no se preocupen no lo voy a hacer pero explicar el ejército asirio llevaría ya digo mucho tiempo básicamente es la transición de un ejército de leva de Ilku es decir un ejército a tiempo parcial donde se recluta de ser necesario para una campaña las tropas que hagan falta a la aparición en época de Tiglath-Pileser III a partir de mediados del siglo VIII de un núcleo profesional del ejército que incluye tropas de carros tropas de caballería zapadores una infantería de línea que se puede complementar en caso necesario eso sí con levas como ser el Shavshari levas provinciales o el Digutmali levas de emergencia en caso desesperado los tipos de soldados nos permiten hablar de infantería ligera cuerpos de arqueros cuerpos de infantería pesada pero como esto es precisamente mi especialidad no voy a abrumarles o aburrirles con ello pero los relieves no solamente nos muestran junto con los epígrafes las categorías de tropas y las tácticas sino la existencia de los arsenales reales el ejército permanente casi profesional que se está creando en el siglo VIII que nunca había existido antes en Asiria donde se fabrican y se prueban los arcos y las flechas como se ve en este relieve la existencia de tropas especializadas como estos nadadores que inflando con su propia boca odres de oveja los usan como flotadores para cruzar ríos como tropas anfibias de asalto para saltar ciudades a través de los ríos se ve esta escena con bastante asiduidad y por poner dos ejemplos que me parecen especialmente significativos el primer lugar hemos hablado antes del papel del carro en la imaginería del rey el carro es un símbolo de prestigio y es un símbolo de guerra a la vez por excelencia los carros asirios más antiguos eran vehículos muy ligeros como este que llevan dos eunucos decorados con cabezas de caballo en el timón que se podían llevar a hombros pesaban unos 40 o 50 kilos eran parecidos a los carros egipcios de la misma época de época de Ramsés II carros livianos sin embargo la gran novedad de época de Asurban y Pal es la aparición de carros verdaderamente monstruosos con ruedas de un metro y pico de diámetro con hasta cuatro personas sobre ellos armados con corazas de bronce cascos de hierro lógicamente el escalón es muy alto porque el eje de la rueda está a unos 55 o 60 centímetros del suelo como mínimo y la imagen de estos carros pesados lanzados al galope contra las filas de los enemigos lamitas o israelíes pues sería verdaderamente aterradora estas son las fuerzas de élite del ejército asirio pero lo interesante es que el ejército asirio es el inventor de la caballería claro en estos vehículos que acabamos de ver para tener dos combatientes y un portador de escudo hace falta una origa y cuatro caballos más todo lo que cuesta fabricar el vehículo el paso siguiente es abandonar el vehículo y montar el caballo directamente bueno pues eso se va a dar en época de Asur Nasirpal en el siglo IX antes de Cristo y es la primera caballería como tal de la historia antes había habido ensayos de montar a caballo individuos pero crear un cuerpo militar armado capaz de combatir a caballo es otra cosa y eso lo dieron los asirios en el siglo IX fíjense en la escena la voy a ampliar para que la vean el primer paso es deshacerse del vehículo y van por parejas el antiguo combatiente va en un caballo sentado disparando su arco y el antiguo auriga va en un caballo al lado sujetándole las riendas ven como lleva la mano sujetando las riendas del arquero eso es cuando todavía no hay confianza suficiente en las habilidades de monta el siguiente paso ya va a ser a partir de Sargón II y por supuesto en época de Asurbanipal la existencia de jinetes individuales que son capaces de guiar al caballo con la presión de los muslos y las rodillas sobre el costado sin estribo por supuesto y a la vez disparar el arco como en esta escena de aquí o en esta imagen de la caballería marchando por las montañas cosa que los carros no podían hacer y precisamente por eso en época de Senaquerib del abuelo de Asurbanipal los jinetes aparecen recorriendo unas zonas agrestes que precisamente los carros antes no hubieran podido recorrer la combinación de carros caballería y una infantería profesional fue lo que hizo casi invencible al ejército asirio no invencible pero muy poderoso en el siglo IX en el siglo VIII junto con estas nuevas armas la guerra de asedio es la otra gran especialidad del ejército asirio no solamente el asalto prendiendo fuego a las puertas como ven a este combatiente que se protege la cabeza con un escudo levantado mientras que con la otra mano lleva una antorcha con la que intenta prender fuego a la puerta de madera mientras otras tropas asaltan con escalas sino sobre todo con máquinas de asedio como arietes lo ven ahí a la derecha protegido por un mantelete fíjense como los enemigos han arrojado unas cadenas desde lo alto de la muralla para enganchar la cabeza del ariete y derribarlo y impedir que golpee las paredes y como dos soldados asirios con unos ganchos intentan impedir que la cadena levante y desmonte la máquina de asedio posiblemente es a los asirios en el siglo IX o VIII a quienes haya que atribuir la invención del ariete aquí lo tienen ampliado perfectamente como con esos ganchos intentan evitar que la cadena ven las manos de los defensores como intentan volcar el ariete como intentan evitarlo son los inventores de máquinas de asedio elaboradas no solamente el que acabamos de ver sino el de abajo a la derecha un ariete con ruedas fíjense además que interesante como los defensores están arrojando antorchas encendidas lo ven como las antorchas desde lo alto de las murallas caen para prender fuego al ariete y como dentro de la máquina un individuo lleva un cucharón enorme y está echando agua para impedir que se prenda fuego a su máquina de asalto es una guerra de asedio ya sumamente elaborada la reconstrucción sería aproximadamente esta con el cucharón incluso y las antorchas para que se hagan una idea del aspecto y artefactos verdaderamente sorprendentes como esta especie de tanqueta ariete que creeríamos imposible si no la hubiéramos representada por ejemplo en las puertas de Balawat de Salmanasar III cuya reconstrucción podría ser aproximadamente este cachivache de aquí junto con el ejército una economía potentísima en la que no vamos a poder entrar hoy es otra de las bases del poder del rey del poder de Azur Bagnipal de su padre a Saradón de su abuelo Senaquerib de Sargón II y los relieves también son una fuente maravillosa para este tipo de actividades fíjense en estos barcos con cabeza de caballo son barcos fenicios que salen del puerto de Tiro que es una ciudad tributaria parte del imperio asirio vasalla directa del imperio asirio de hecho las presiones tributarias asirias son las que llevan a los fenicios a embarcarse y llegar hasta Tarteso llegar hasta la península ibérica buscando estaño y buscando recursos con los que pagar tributo a sus señores asirios y fíjense lo que llevan en los barcos son troncos de madera de cedro todavía hoy en la bandera nacional del Líbano es el árbol del cedro pero el cedro es un árbol maravilloso tiene propiedades insecticidas pero además son árboles rectos muy útiles para fabricar las grandes vigas necesarias para techar los grandes edificios palaciales tanto del Egipto faraónico como de los reyes asirios no voy a entrar en las cabezas de estos jipoi de estos caballos de estos navíos con cabeza de caballo porque pueden estar en el origen de la leyenda del caballo de Troya pero eso es una historia que les dejo para otra ocasión si llegara a surgir y por supuesto junto con el comercio el botín el saqueo de las ciudades conquistadas es una parte esencial de la economía siria lo que pasa es que también tiene una parte de trampa porque exige un proceso constante de conquista de saqueo para mantener las arcas del Estado y por ejemplo de ese ejército permanente aquí vemos la salida en rampa de una ciudad con los soldados cargando con el saqueo todo esto no funcionaría este ejército este comercio desarrollado internacional sin una administración y una diplomacia de altísimo nivel que en buena parte en Asiria estaba en manos de eunucos que tenía la ventaja de no ser peligrosos desde el punto de vista del harén y desde el punto de vista de generar descendencia que pudiera ser peligrosa dinásticamente hablando estas caras femeninas con las mejillas llenas con mofletes con papada con los labios carnosos de eunucos están siempre detrás del rey en muchas escenas de caza de guerra o de administración son personajes influyentes en la corte es algún segundo aquí tenemos una escena de burocracia también una contabilidad de victoria y en la parte de detrás vemos un soldado con su barba con un libro con bisagra y un eunuco con su cálamo en la mano y un papiro donde está tomando notas de lo que corresponda hay toda una complejísima titulatura de cargos estos son de época de Serrón II pero en época de la Surbanipal son similares que demuestran que hay una mezcla estamos en la edad del hierro en el siglo VIII o IX a.C. en el siglo VII los principales cargos mezclan como en época de Carlomagno en la Europa medieval una mezcla de títulos funcionariales con miembros domésticos del palacio real así tenemos el visir por ejemplo que tiene una función judicial pero que también puede tomar parte en campañas militares el Sucallu hay generales en jefe el Turtanu que es una especie de general de ejército pero al tiempo y el gran visir pero al tiempo encontramos aquí el Naidilu que es el copero mayor del rey es un cargo doméstico igual que el portador de las sandalias etcétera y sin embargo el copero tiene ese título ceremonial pero este Naidilu se encarga de por ejemplo en este caso encargarse de los deportados conseguir madera de cedro del Líbano y mandar una campaña militar contra Urartu el entramado de la administración asiria lo voy a dejar aquí pero que lo que me interesa recordar es que es extremadamente complejo que tiene elementos arcaicos y elementos entre comillas modernos y que es lo que permite que funcione el complejísimo sistema militar el sistema de los grandes palacios de varios kilómetros de extensión donde hay toda una serie de actividades mucho más allá de la residencia real y una diplomacia de altísimo nivel diplomacia que por ejemplo vemos en esto que es una carta con su sobre en el interior está la carta el texto en una tablilla de arcilla blandas con un cálamo se escribe en cuneiforme y luego se mete dentro de un sobre que es otra pieza de arcilla hueca donde se introduce de manera que la carta no pueda ser la ida sin romper el sobre esto está presente en la correspondencia siria ya desde la época de Canesh desde el segundo milenio antes de Cristo y es muy frecuente en la biblioteca de Asurbanipal porque Asurbanipal no solamente es un rey conquistador sino es un rey ilustrado lo he dicho al principio cuando era joven en la casa de la sucesión se le enseñaron no son los rudimentos sino las profundidades de la literatura y de la ciencia babilónica que es la base de la asiria fíjense en este relieve ya lo hemos visto es la idea del rey sin despeinarse matando un león como muestra de una concepción del poder pero quiero que se fijen ahora en un pequeño detalle lleva la espada mata al león su eunuco de guardia lleva las flechas pero que lleva el cinturón los artesanos asirios no dan no cometen errores y no dan nada que no sea necesario fíjense lo que hay aquí son dos cálamos son los instrumentos de escritura el rey se hace representar con la espada pero también con la pluma no podemos menos que recordar aquel viejo texto de Cervantes nunca la lanza embotó la pluma ni la pluma la lanza Asurbanipal Butatis Butandis cambiando lo que haya que cambiar es en el mundo asirio un ejemplo efectivamente de esta viejísima alianza entre lo intelectual y lo guerrero y lo dice el propio Asurbanipal en un texto de sus anales yo Asurbanipal en el palacio me preocupé de la sabiduría de Nabu el dios de la sabiduría de las tablillas escritas de todas las tablillas de arcilla y resolví sus misterios y sus dificultades porque muchas tablillas estaban escritas en dialectos acadios y babilonios mucho más antiguos y distintos del asirio bueno pues Asurbanipal construyó en su palacio una biblioteca de más de 30.000 volúmenes parte de los cuales están hoy en el museo británico fueron excavados por el asistente de de la Yard Hasbúz Rasam que tiene una biografía interesantísima que había sido un diplomático al servicio de los británicos era un asirio cristiano del norte de Irak asistente de la Yard luego fue a Londres acabó en Etiopía salvándole las castañas del fuego a la monarquía británica o al menos intentándolo y fue el descubridor de esta gran biblioteca en la cual están las copias más completas conocidas del Enuma Elis del poema babilónico de la creación la historia del diluvio en la epopeya de Gilgamesh es decir hay textos literarios hay textos mágicos hay textos médicos hay diplomacia hay cartas hay por supuesto una enorme cantidad de documentación administrativa incluso como en este caso en el prisma Rasam así llamado por él los anales de Surbanipal una relación en sus mil y picolíneas de todas sus campañas hay varias copias sucesivas bueno pues ya estamos terminando mi conferencia de hoy porque al poco de morir a Surbanipal en el apogeo de su poder algo pasó en el año 650 antes de Cristo cuando Surbanipal ha subido al trono no hace mucho controlaba este territorio podemos incluso añadir Egipto en el 654 y finalmente el territorio del Elam aunque Egipto se perdió bajo época de Epsamético pero en el 638 la situación era esta Asiria controlaba toda Mesopotamia y todas sus áreas periféricas incluyendo la fachada levantina unos años después en el 620 a los 8 años de morir a Surbanipal se produjo el colapso la caída del Imperio Asirio la última supervivencia de algunos reyes menores que intentaron sobrevivir desesperadamente en una zona marginal pese a la potencia y a la eficacia de su ejército el auge del Imperio Asirio fue muy breve apenas 200 años apenas dos décadas después de su momento de mayor expansión con la Surbanipal hubo una guerra civil y una invasión concertada de babilonios que de nuevo se suelevaron de medos y de laminas una propia guerra civil por sucesoria en Nínive y el aprovechamiento de pueblos nómadas de otras regiones en el año 612 tomaron a Sur arrasaron Nínive odiadas capitales de un imperio que era tan poderoso como era frágil los últimos reyes asirios intentaron una resistencia desesperada pero arrasada a Nínive todo se perdió y es curioso porque incluso parece que Epsamético el faraón egipcio contemporáneo de la Surbanipal antiguo enemigo suyo y ahora vasallo intentó ayudar y mandó tropas a a a la ayuda de Nínive pero fueron infructuosas por cierto que si alguna vez van a Abusimbel al sur de Egipto y se quedan pasmados ante las esculturas de Ramsés II que les diseñarían la semana pasada o hace un par de días si se fijan en la pierna de uno de los grandes colosos según entran a la izquierda en la fachada el primer coloso de la izquierda en la rodilla verán unas inscripciones largas en griego estas de aquí ahí por ejemplo pone Potasinto es un nombre son las grafitos las gamberradas que hoy en día son documentos históricos ¿verdad? de mercenarios griegos al servicio de Epsamético tropas griegas los hombres de bronce que diría Heródoto que llegaron hasta aquí como parte de las fuerzas mercenarias de Egipto que habían ayudado a Egipto a mantener una somera independencia de Asiria bueno pues Samético fracasó en su intento de ayudar a Asiria y así llegó el final en el año 612 Nínive fue asaltada esta foto antigua de las excavaciones de principios de siglo muestra unos esqueletos junto a una de las puertas de la ciudad y esta otra fotografía muy simbólica muestra una de las tablillas vitrificada convertida en vidrio prácticamente del calor del enorme incendio que asoló la ciudad fíjense lo que ocurrió entre los asaltantes de Nínive había elamitas y había babilonios en la figura de la izquierda ya la han visto antes se acuerdan que era un manigás el exiliado Asiria que volvió de la mano de los asirios para sustituir a Teumán cuando llegaron los elamitas y quemaron un Nínive le destrozaron la cara eso no es un daño causado por el tiempo es un daño con un cincel para destrozar la cara de un rey odiado considerado un títere de Asiria cuando cae Nínive en el 612 no hacía 30 años que había sucedido esta guerra y el rey percibido por los elamitas ahora conquistadores como extranjeros fue borrado y fíjense a la derecha la imagen de Asurban y Pal también ha sido replicada cuidadosamente por los asaltantes del palacio más interesante aún en esta imagen no solamente se ha picado la cara y el cuerpo de Asurban y Pal sino que la mano con la que dominaba al león ha sido la cola del león ha sido repicada ahora el rey ya no domina al caos el rey ya no domina al león es la venganza definitiva y esa venganza quedó muy bien reflejada en la Biblia tus pastores rey de Asur están dormidos tus grandes caídos y tu pueblo se dispersa por los montes sin quien haya quien le congregue tu ruina no tiene remedio espantoso es tu desastre cuantos lo oigan batirán palmas contra ti porque sobre quien no pesó sin tregua su maldad o tu maldad Nahum es decir los profetas bíblicos ahora pueden hacer suya las viejas profecías y ver que efectivamente Ninive se ha convertido en un campo de soledad Mustio Collado el tratamiento que los asirios habían dado a tantas ciudades conquistadas fue el que recibió Ninive que en pocas generaciones fue olvidada y así el imperio asirio desapareció hasta que a mediados del XIX las excavaciones de la Yard de Bottas de Calderway resucitaron con su traída de estos Lamassu al Museo Británico donde todavía están una breve asiriomanía que oscila desde entonces entre la consideración de Asiria como una cultura esencialmente maligna y cruel que ya hemos visto que no lo es y una admiración por su arte no deja de ser curioso que en el año 1988 se dedicara en San Francisco en el Museo de Arte una estatua de Asurbanipal de bronce moderna recién hecha con los elementos críticos del poder asirio el león cogido con un gatito como si fuera un Gilgamesh y la tablilla en la mano la tablilla que en cuneiforme dice lo siguiente hoy en día paz en el cielo y en la tierra paz entre los países y las ciudades paz para los habitantes de todas las tierras poner esto en una tablilla de Asurbanipal el gran conquistador no te deja de ser irónico pero demuestra que los asirios modernos que hoy en día son muy citados por el calvario que están sufriendo en el norte de Irak a manos del ISIS han tenido en Estados Unidos el dinero de dedicar una estatua digamos reivindicando la figura del gran rey lo cual me resulta un poco extraño porque como estamos ahora mismo llegando a una época iconoclasta de nuevo en la que Frey Junítero Serra es convertido en un asesino y la estatua de Colón está siendo desmontada del parque de Los Ángeles pues no me extrañaría que ahora los iraníes o descendientes de los elamitas protesten digan que Asurbanipal era un genocida y exijan el desmonte de la estatua de San Francisco no lo sé pero en todo caso espero haberles mostrado el retrato de una civilización con luces y sombras con unas caras interesantísimas una civilización notable que merece ser estudiada con la que yo he disfrutado mucho preparando esta clase y espero que hayan ustedes disfrutado con ella tanto como yo muchísimas gracias aplausos Gracias por ver el video.